La Copa Pentair Ecoa Junior de Tenis consagró a cinco campeones, quienes participaron en tres categorías, 12, 14 y 21 años. María Laura Montenegro, José Andrade, Juan Diego Rojas, Ariana Hatiba y Tony Álvarez se proclamaron campeones de la décima etapa de la Copa Pentair Ecoa Junior 2016 de Tenis que se realizó en el Club Nacional de Guayaquil, el mismo que contó con la participación de 32 academias y clubes de ocho provincias del país. Las categorías que compitieron fueron 12, 14 y 21 años de edad. Fuerza Deportiva Extreme lo máximo, qué chévere que apoyen el deporte a todos, especialmente el tema del tenis que es lo que nos especializamos. Tenemos alrededor de 100 deportistas en este momento, más o menos creo que son como 11 provincias, pero lo importante es que tenemos como 55 escuelas, porque a nosotros nos gusta clasificar la competencia por diferentes escuelas. Cabe indicar que también se disputó el tradicional chiquitón para niños menores de 10 años. Además de los trofeos Ecoa Junior a los campeones y vicecampeones, se adjudicaron Wheel Cards, que son invitaciones para jugar el cuarto torneo nacional de Cuenca categorías 12 y 14 años. No, yo creo que no hay rival fácil. Pero tampoco es difícil, ¿eh? No, o sea, si yo juego bien, sí le puedo ganar a cualquiera. De Ecoa Junior han jugado, por ejemplo, Emilio Gómez, que es hijo de Andrés, Roberto Quiroz, que es primo de Emilio, y bueno, Giovanni también jugó un tiempo cuando era junior, jugó también Ecoa Junior, entonces es un semillero. Para la categoría de 21 años, el ganador obtuvo una invitación para ganarse una beca de estudios en Estados Unidos. Los deportistas Bruno Panchana y José Luis Icaza se refirieron a sus participaciones en el torneo. La verdad que es un torneo formativo, entonces es bueno jugarlo, coger experiencia y sacar mejores resultados cada vez para ir mejorando y haciendo torneos. Sí juega muy bien, en un tiempo me fui al partido, pero después me volví al partido y le pude sacar y pude cerrar el partido. Nada que este partido le di con mi mamá que está de viajar. Al final del año, los campeones y vicecampeones del décimo circuito Copa Penteir Ecoa Junior recibirán becas de entrenamiento técnico y preparación física en la Academia Núñez Tenis Training en la Florida, Estados Unidos, cuyo director es Colón Núñez, ex entrenador de Andrés Gómez. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Un saludo para Fuerza Deportiva Extreme. Un saludo para Fuerza Deportiva Extreme.